Hola, hola mi gente, qué gusto. Estamos en una nueva sesión de entrenamiento técnico el día de hoy con ustedes. Como siempre, un gusto poder estar compartiendo estas sesiones de entrenamiento, poder estar acompañando en ese crecimiento profesional que ustedes están desarrollando cada semana con estas clases gratuitas que brindamos a la comunidad de ET. Así que bienvenidos todos, como siempre un gusto. Mi nombre es Giovanni Samaniego. Bueno, vamos el día de hoy a tener una clase muy, muy interesante en donde vamos a abordar varias cosas. Sí, vamos a abordar varias cosas. El tema de estrategia de diagnóstico, el tema de cómo solventar un código específico. En este caso, en el sistema de refrigeración, el código P0483, que habla de un mal funcionamiento del control de racionalidad del electroventilador. Y en ese desarrollo, con esa estrategia de diagnóstico, vamos a aplicar la técnica de caída de voltaje. Así que va a estar muy, muy interesante la sesión del día de hoy, mi gente. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes, compartiendo cada semana en la comunidad. Estar aportando un poco al tema de desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Para nosotros realmente es muy gratificante poder colaborar. Sí, así que mi gente, bienvenidos todos. Hoy tenemos una clase interesante y hay un comunicado que me dijo el equipo que les diga. Y vamos a regalar unos premios. Sí, vamos a regalar unos premios por un reto que vamos a lanzar. Que seguramente ustedes están en redes sociales, ya vieron por ahí el tema del reto de caída de voltaje. Entonces, más luego, cuando finalicemos la sesión, les voy a comentar cómo es el tema este. Sí, cómo es el tema de qué premios se pueden ganar. Cómo participar en este tema del reto de caída de voltaje. Perder el miedo a, en este caso, enviar un video con el procedimiento, la aplicación del procedimiento en un diagnóstico, en el vehículo. En un auto que esté con falla, tal vez en un auto que está sin falla. O sea, no importa, no importa. Lo importante es que ustedes, en este caso, experimenten, puedan enviarnos esos videos. Y los cinco mejores videos que nos envíen van a ganar estos premios. Así que el tema del reto me parece interesante. Esto lo propuso el equipo esta semana. Y al final la idea es divertirnos. Sí, la idea es divertirnos. No hay que tener miedo, o hay que, no hay que tener miedo de equivocarse. La verdad, todos nos equivocamos. Me incluyo en el proceso. Yo recuerdo, hace algún tiempo, en TikTok tuvimos un error con una medición que yo estaba haciendo para poder demostrar un tema de líquido de frenos con multímetro. Y, claro, hice la medición en el tanque o en el recipiente de líquido de frenos. Y, claro, ahí hubo un tema de muchos comentarios, muchos temas de memes y todas las cuestiones que fue interesante. Y es parte de esto, ¿no? El parte de equivocarse es parte de seguir creciendo. Si no nos equivocamos, no crecemos. Dicen que muchas veces se aprende de los errores y de los fracasos mucho más que de las victorias. Entonces, les invitamos a que sean parte de este reto del tema de caída de voltaje. Les voy a comentar más adelante cómo es el tema, cómo son las bases para que ustedes puedan hacer. En términos globales es simplemente grabarse un video haciendo una medición de caída de voltaje en un diagnóstico, en un vehículo con falla, en un vehículo sin falla, si no tienen un auto sin falla. Pero la idea es que ustedes puedan hacer ese video, tal vez adornarle un poquito, hacerle cómico si es que es el caso. Y, al final, divertirnos en este proceso de este reto. Así que, les voy a comentar más luego cómo es el tema del reto. Va a haber 5 ganadores de los videos que nos envíen. Y estos van a tener 5 premios interesantes que les voy a comentar más adelante. Así que, mi gente, bienvenidos todos. Hoy tenemos clase interesante. Vamos a ver diagnóstico del código P0483. Vamos a aplicar técnica de caída de voltaje para hacer un diagnóstico extremadamente rápido y efectivo. Les voy a comentar un poquito de cómo es la estrategia, cómo funciona. Ahora, qué tenemos que tener en cuenta al momento que hacemos el levantamiento de información mediante el multímetro. Y, al final, lógicamente, el objetivo es que ustedes pongan en su cajita de herramientas de conocimiento una herramienta más que les va a permitir apalancarse para poder seguir creciendo en el tema de diagnóstico. Así que, mi gente, bienvenidos todos. Vamos a ver por aquí los saludos. Como siempre, recuerden compartir. Muy importante porque al momento que ustedes comparten, fomentamos que más gente se une a las charlas y que más gente pueda seguir creciendo y evolucionando. Así que, denle en compartir. En el botoncito, denle en compartir para que más gente se pueda unir a la transmisión del día de hoy. Javier, buenas noches. Perfecto. Por acá también tenemos nuestro amigo de ajuste de combustible. Lo veo fresco como una lechuga, dice, sí. La verdad es que hay días y hay sesiones o semanas que son más tranquilas, otras un poco más complicadas. Y también eso se ve, ¿no? Se ven las sesiones del cansancio, pero el día de hoy estamos con toda la energía para poder aportar, para poder comentarles del reto, para que ustedes puedan al final de la sesión llevarse estos regalos que estamos ofreciendo. Así que, mi gente, bienvenidos todos. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Por acá Javier, también desde México, nos está saludando. Excelente. Jaime, desde Bogotá, Colombia. Perfecto. Qué gusto. Más gente se está uniendo a la transmisión. Gracias por compartir. Por acá Miguel, también saludando. Qué gusto, Miguel. Bienvenido. Germán, también. Por acá también se une. Qué gusto, Germán. Bienvenido. Por acá Luis, también desde Bogotá. Qué gusto. Gente de Colombia también se hace presente. Por acá Leonardo, desde Barcelona, Venezuela. Siempre atento para seguir capacitándome. Perfecto, Leonardo. Qué gusto. Mil gracias a ustedes también por ser parte de este canal, por ser parte de estas charlas. Si ustedes no estuviesen presentes dando su tiempo, no existiera este espacio. La verdad es eso. Sí. Entonces, el tema de que ustedes estén compartiendo, el tema de que estén conectados, que nos regalen esos minutos semanalmente, tanto en las clases técnicas que yo doy los miércoles, las clases de negocios automotrices que da Felipe los días jueves. La verdad es que hacen posible que haya este espacio y que este espacio pueda ayudar a mucha gente a seguir creciendo. Así que mil gracias a ustedes también por el tiempo, por seguirnos, por compartir, por comentar y todo lo que se genera en estas charlas semana a semana. Perfecto, por acá igualmente nuestro amigo Lalo también está saludando. Johnny dice, buenas noches, saludos desde Ecuador. Johnny, qué gusto, bienvenido. Déjenme ver, por aquí me saltó un poquito los comentarios. Por acá José Luis también está conectado. Perfecto. Martín desde Tijuana, también conectado. México también se está haciendo presente. Perú, como siempre también tenemos a gente de Perú que nos sigue. Toti también está conectado. Por acá Chile también se hace presente con Fernando. Qué gusto. Ansioso por una nueva capacitación. Qué gusto, Fernando. El día de hoy tenemos una clase interesante. O sea, es una clase, yo podría decir un poco corta, no va a ser muy, muy extensa, pero va a ser contundente en relación al conocimiento que ustedes se van a llevar y la aplicación del conocimiento que esperamos que se unan al reto y lo hagan. Sí, como les dije hace un momento, hemos creado, bueno, el equipo realmente ha creado, un reto que se llama reto de caída de voltaje. Entonces, la idea de este reto es que ustedes, luego de la sesión del día de hoy, que van a entender mucho sobre el tema de cómo aplicar la estrategia, lo repliquen. Lo repliquen en un sistema que tenga un diagnóstico, una falla. Si es que no tienen una falla en el taller, háganlo en un vehículo que no tiene falla y vean qué sucede. Porque el tema del diagnóstico parte de entender cómo funciona un circuito sin falla y compararlo cuando tenemos un circuito con falla. ¿Sí? Entonces, está bien. Háganlo cómico, adórnenle con lo que ustedes puedan hacer. Ahora, la tecnología de los teléfonos permite muchas cosas. Y al final, el objetivo es divertir. Sí, vamos a ver cómo les van esos videos, cómo lo cargan, participen. Si nos equivocamos, no pasa absolutamente nada. El equivocarse es parte de crecimiento, es parte de seguir avanzando. Yo me equivoco muchas veces. Y de esas equivocaciones aprendemos mucho más. Así que, vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las reglas para que ustedes puedan participar. Vamos a dar cinco premios a los mejores videos que carguen sobre caída de tensión. ¿Ok? Pero previo a esto, igualmente en redes sociales estamos compartiendo mucho material de caída de voltaje. Y la clase del día de hoy está alineada en eso, ¿no? Es justamente tener una instrucción, se podría decir, mucho más específica del tema de caída de voltaje. ¿Ok? Y también, recuerdo también el tema de un comunicado que me hicieron acuerdo al equipo el día de hoy. Y hay mucha gente que nos ha preguntado sobre el tema de simulador. De hecho, en algunas clases anterior no he dicho, bueno, y el tema de simulador, cómo puedo acceder al simulador. Entonces, el equipo está abriendo una opción de simulador. La próxima semana les voy a comentar cómo es el tema de simulador. Para que las personas que quieran integrarse al tema de simulador lo puedan hacer. ¿Ok? Perfecto. Vamos por acá. Igual, Mene también está conectado. Mene, qué gusto. Bienvenido. Por acá, Fernando, también desde Loja, Ecuador. Qué gusto. Johnny, también desde Perú. Que bueno, miren, esto es muy gratificante. Y como siempre yo les digo, esta parte inicial es bonita. Porque estamos compartiendo con la gente a la distancia. Pero podemos ver de dónde están, siguiéndonos, de qué país, cómo se encuentran. Y es importante. Eso es importante porque ustedes son parte, como les dije hace un momento, de la comunidad. Nuestro amigo Gato Mar desde Quito, la mitad del mundo. Qué gusto. Como siempre, también acompañándonos. Ya se les reconoce ya en el chat. Por acá, Jorge, también está desde Florida, USA. Jorge, bienvenido. Qué gusto. Qué gusto poder estar con ustedes en la sesión del día de hoy. George, también desde Ambato. También saludando. Entonces, vamos a entrar en materia, mi gente. Sí, más luego ya sigo comentando los saludos. Déjenme ver si es que me faltan muchos. La verdad no me faltan. Bueno, sí hay bastantes. Qué bueno, qué bueno que esté participando la gente por acá. Vene también. Bienvenido. Desde Guajira, Colombia. Ya vamos, en este caso, a seguir avanzando. Por aquí dice nuestro amigo, dice Giovanni, dice una pregunta máster por lo que, ¿por qué el conector de la bomba de gasolina no más le llega a 6 voltios y en el relé y fusilera será que la PCM está dañada? Perfecto, Giovanni. Mira, la clase del día de hoy, y te invito, si es que tú tienes este caso en el taller, haz el video. Haz el video y súbelo en las redes sociales. Puede ser en Facebook, puede ser en TikTok. Creo que esas son las redes que están participando en el concurso. Y probablemente ganes. Probablemente ganes porque el caso que tú tienes está muy alineado al tema de estrategia de caída de voltaje. Y la pregunta que me estás haciendo, al final de esta sesión la vas a responder tú mismo. Vas a ir al vehículo, vas a hacer medición de caída de voltaje con el valor de 6 voltios que se está dando. Vamos a resolver la falla así de rápido el día de hoy. Así que, Giovanni, atento. Te invito a que participes en el concurso. Muy probablemente, el video que hagas va a quedar, bueno, dependiendo del video y de los que vayan cargando, ¿no? Va a quedar dentro de uno de los ganadores de este concurso. Así que, pilas ahí, pilas, Giovanni. Muy buena pregunta. Gracias. Pues vamos, vamos mi gente. Vamos con el tema. Y lo primero que quiero, en este caso, hacerles entender es cuáles son las condiciones de la falla que tenemos. Sí, aquí vamos a analizar un código específico que es el código P0483. P0483, ¿ok? Este código debería estar relacionado con un tema de racionalidad del electroventilador. Entonces, ¿qué quiere decir este concepto de racionalidad? Sí. El tema de racionalidad se enfoca o se alinea con el tema de algo está fallando, algo no está funcionando lógicamente, algo no está funcionando de forma racional, como dice su nombre. Entonces, la computadora dice, perfecto, llega una temperatura de funcionamiento, 85, 90 grados, ya depende del vehículo. Y lo que acontece es que no se me prende el electro, ¿sí? No se está prendiendo el electro y la computadora dice, perfecto, algo está pasando. En estas condiciones de funcionamiento, con la señal que me llega del sensor de temperatura y con la tapa de control que la computadora, la PCM, SM, está gestionando hacia el relé, que es el revelador de control del electro, todo está ok. Pero, no vemos que la temperatura baje. Entonces, ahí es cuando la computadora comienza a pensar y genera este código. Dice, bueno, aquí hay un tema de racionalidad. O sea, según las condiciones de funcionamiento, según, en este caso, la señal que está generando el relé, todo está ok, pero no está bajando la temperatura. Entonces, lo que está sucediendo es que algo está pasando en el circuito y eso es básicamente lo que nos está alertando con el Chegg Engine o con la luz, en este caso, de la 1000, la luz de mal funcionamiento de motor. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a revisar este caso y vamos a apalancarnos en la estrategia de caída de voltaje. Esta estrategia es clave y ahí la pregunta que nos hacía Giovanni en su momento es crucial porque esto lo vamos a reparar simplemente haciendo una medición sobre el componente. Así de fácil, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que la técnica de caída de voltaje me ayuda a poder hacer un diagnóstico extremadamente rápido, la comenzamos a utilizar con mucho más frecuencia. Ustedes van a ver que funciona y realmente ayuda muchísimo para poder llegar a hacer un diagnóstico extremadamente rápido, que es lo que necesitamos. Normalmente, cuando estamos en los talleres, lo que importa es hacer rápido los trabajos y eso es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, miren, aquí tenemos el simulador. Vamos a apalancarnos en el simulador. Es una herramienta muy buena para poder aprender, una herramienta muy buena para poder generar experiencia de manera acelerada, comenzar a pensar cuando tenemos una falla que hacer, utilizar equipos, en este caso de diagnóstico, saberlo utilizar bien, perder el miedo para dañar cualquier cosa porque el simulador no se daña nada, sino lo peor que puede pasar es aprenderlo. Entonces, vamos a apalancarnos en este caso. Y aquí básicamente el síntoma que está generando el auto es que no enfría. No enfría, vamos a encender. Vamos a ver si es que en este caso lo encendemos. Entonces, miren, aquí estamos ya, motor encendido. Y ustedes pueden ver que la temperatura de funcionamiento está ya superando los 100 grados, ¿sí? Y no baja, ¿ok? Y si yo acelero el motor, lo que va a suceder es que la temperatura va a seguir subiendo y en algún punto se va a fundir el motor, ¿ok? Aquí podemos ver dentro de las condiciones que está presente la falla, tenemos el Cheggenjin encendido, ¿ok? Entonces, miren, ahí comienza a acelerar y la temperatura ya se comienza casi a dar la vuelta, ¿no? Ya sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y lógicamente en una condición real el motor se llegaría a fundir, ¿ok? Porque no hay una reducción de la temperatura. Se quedó en 120 grados, ¿ok? Listo. Vamos a ver el código. Entonces, me voy acá a mi equipo de diagnóstico y aquí me encuentro con el código que les mencioné hace un momento, ¿sí? Aquí me salió un tema de un código de sensor de oxígeno, vamos a ver qué sucede, pero ese está memorizado. O sea, que al final sucedió en algún momento, pero no se volvió a repetir. Lo que nos interesa aquí específicamente es el P0483, que es la racionalidad del ventilador o del electroventilador, ¿ok? Está activo. Ahora, mi gente, vamos con el tema de diagnóstico, vamos con el tema de estrategia. Y aquí la pregunta hacia ustedes es, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué deben ustedes para poder solucionar este problema? Ahí están, básicamente, la parte de síntomas está bastante clara. Y en ese tema de síntomas, básicamente me encuentro con el tema de motor recalentado, temperatura no baja en el motor, tenemos el Chege-Gin encendido en la parte electrónica, y tenemos este código de racionalidad, que es el P0438, si mal no recuerdo exactamente, que se está presentando en el equipo diagnóstico y en la gestión electrónica, ¿ok? Entonces, aquí, estructuremos. Sí, vamos a trabajar con ustedes en la estrategia de diagnóstico. El día de hoy estoy generoso en el tema del almacén de repuestos. Ustedes quieren en este momento cambiar una pieza, que lógicamente no es lo ideal. Tenemos que hacer diagnóstico, no cambiar piezas. Pero si se les ocurre cambiar algún elemento y quieren hacerlo, ahí estamos. Sí, ustedes tienen las puertas abiertas del almacén de repuestos y pueden cambiar lo que ustedes quieran. Ok, pues vamos a ver cómo iniciaremos este diagnóstico, mi gente. Cómo ustedes van a iniciar este diagnóstico, cómo establecen o estructuran la estrategia, qué elemento creen que pueda generar este tipo de falla. Entonces, vamos a conversar un poquito, ¿ok? Mientras ustedes me responden, yo voy a seguir leyendo los comentarios, saludando a todas las personas que están conectadas y agradecer por su tiempo y por ser parte de este espacio. Aquí otro amigo Gerson, también desde Guayaquil. Bendiciones, igualmente Gerson, bendiciones para ti, para toda la gente que está conectada al día de hoy. Nelson, también desde Puerto Rico. Qué gusto, Nelson, bienvenido. Ahí te reconozco, Nelson, ya estudiante de técnicos de los tres. Ahí he visto que en el grupo también está escribiendo y participando. Qué gusto, Nelson, bienvenido a la sesión. Por acá también Freddy, desde Perú. Fausto, también está conectado. Antonio, desde Guatemala, qué gusto. Anthony, desde Guatemala, qué gusto. Por acá nuestro amigo Jordano, también desde Venezuela. Pero vivo en Quito, qué gusto, Jordano, bienvenido. Jorge, también desde YouTube, también dice desde México. Bienvenido, Jorge. Por acá Roger, también desde México, qué gusto. Aquí dice Nelson, gracias por el curso técnico de los tres, muy bueno. Qué gusto, Nelson, que te esté gustando el programa, el curso. Eso ha sido desarrollado para ustedes. Y qué bueno, qué bueno que te guste y sigas avanzando en tu crecimiento profesional. Muy, muy agradecidos por tu comentario. Vamos con ajuste de combustible. Dice exactamente lo que comenta el profe Giovanni. Tienes una caída de voltaje en todo su esplendor. Dice aproveche y graba un video y mándalo a T. Qué gusto, muchas gracias a nuestro amigo de ajuste de combustible. Como siempre, motivando al grupo para que participe, se una y pueda, en este caso, ganarse sus premios. Que van a estar interesantes, ¿ok? Saludos desde Bolivia. Por acá, igualmente, nuestro amigo Bolívar, también saludando. Bienvenido. Eric, desde Venezuela. Por acá, también nuestro amigo desde Juárez, Chihuahua. Qué gusto, qué bonito poder estar compartiendo con mucha gente de habla hispana en diferentes lugares. Aportando un poquito y también con mucha humildad aprendiendo de ustedes con sus comentarios y experiencias. Realmente es muy enriquecedor este espacio. Vamos acá con Raúl, también desde Mendoza, Argentina. Igualmente, Antonio desde Argentina. Por acá, Marco, también desde Chile. Qué bueno. Bienvenidos todos. Hernández, sí. Mira, en ese tema, la verdad, estoy totalmente honesto, Bene. Hemos hecho varios acercamientos con la universidad. Nosotros les ofrecimos a los ganadores del certificado de la universidad el tema de los certificados que íbamos a hacer directamente con la universidad, pero no hemos tenido respuesta. Sí, vamos a seguir insistiendo. Ahí les pedimos un poquito de paciencia. Si fuera de nuestra parte, y de hecho estamos pensando hacer certificados propios de nosotros para entregarles, en el caso de que la universidad no nos responda, pero esperemos que nos respondan. Si no, lo hacemos desde nuestra parte y les entregamos certificados desde ATT. ¿Ok? Entonces, la idea no es quedarles mal, la verdad, pero es un tema que no está a nuestro alcance, sino dependemos de otra entidad. Y yo le mandé ya mensajes, correos, y no me han dado respuesta. Pero, Bene, como te digo, vamos a esperar esta semana como máximo, y si no, vamos a generar certificados de la charla, por lo menos que nosotros dimos, que si mal no recuerdo era de vehículos híbridos y eléctricos, y vamos a generarles a todas las personas que les ofrecimos el certificado, un certificado propio de ATT, para que ustedes puedan tener por lo menos la constancia de esta charla. ¿Ok? Te agradezco, Bene, por estar haciéndonos de acuerdo del tema. Créeme que hemos tomado contacto con la universidad, pero no hemos tenido respuesta. ¿Ok? Mil gracias también por la espera. Perfecto. Paraguay también aquí conectado, qué gusto. Vamos viendo, muchos saludos, excelente poder compartir con ustedes. Vamos a irnos directamente al tema de las respuestas. Vamos a ver cómo estamos por acá. ¿Sí? Entonces, aquí, déjenme ver. Aquí vamos con Roger. Desde aquí ya comenzaron las respuestas. Dice, chequear si está entrando. Si está entrando al ventilador, chequear termostato. Si no está pegado, bomba de agua. Perfecto. Por acá, déjenme ver. Bueno, aquí hay unos saludos también desde Ecuador, desde el oriente, desde Colombia. Germán dice, mirar fusibles. El relé si está trabajando. Y también probar directo el ventilador a ver si está trabajando o algún cable está en mal estado. Perfecto. Estamos viendo las respuestas de lo que ustedes darían en este diagnóstico. Básicamente esa es la idea, ¿no? Pero al final de este espacio, de este caso que vamos a analizar, vamos a implementar la estrategia de caída de voltaje. Ustedes se van a dar cuenta de que con esta estrategia, si bien es cierto el diagnóstico, y esto es importante recalcarlo, ¿no? El diagnóstico puede ir por cualquier lado. ¿Sí? Hay diferentes caminos para poder encontrar un diagnóstico. Lo que estamos leyendo es el camino que ustedes tomaran. Es el camino que ustedes creen conveniente y está bien. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene que formar su propio criterio técnico y a través de ese criterio técnico estructurar una estrategia y un camino de diagnóstico. ¿Ok? Y está bien. No es que esté mal revisar el electro, no es que esté mal revisar el relé, no es que esté mal tal vez revisar el termostato. No. Está bien. Pero al final hay caminos que son más cortos y que nos llevan en este caso al diagnóstico. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a aplicar en este caso en particular es aplicar la estrategia de caída de voltaje, entender cómo esas mediciones de caída de voltaje interpretarlas adecuadamente. Y al final van a ver que el diagnóstico se hace extremadamente rápido cuando aplicamos esa estrategia. ¿Sí? Y como les dije, al final les voy a comentar un poco las reglas de lo que ustedes tienen que hacer para cargar su video en redes sociales. Creo que es en Facebook y Twitter, lo que estamos trabajando específicamente. Y al final, ustedes puedan ganarse sus premios que ha preparado el equipo para ustedes. ¿Ok? Así que mi gente, vamos con las respuestas. Por acá Leonardo dice, test de actuadores con el scanner. Perfecto. Miren, se van complementando y se van estructurando nuevas cosas para saber si la computadora está comandando los electroventadores, si se activan los relevadores de las distintas velocidades, pero si no se activan los electros, entonces con el diagrama revisamos el circuito para saber cuál es la alimentación que está faltando para corregir el problema. Perfecto, Leonardo. Completo, completo esa descripción. Interesante también utilizar el equipo de diagnóstico, ¿no? En los equipos de diagnóstico, o sea, equipo original, o sea, equipo multimarca, siempre hay una función que se llama prueba de actuadores. Y es interesante apalancarse en esas pruebas porque nos permite, lógicamente, hacer pruebas rápidas, ¿no? Y ayudarnos en el diagnóstico. ¿Ok? Perfecto. Por acá igualmente se está saludando. Gracias por las charlas. Gracias, mi gente, por estar conectados. Vamos a ver. Aquí nuestro amigo dice, Peter, desde Maryland. Empezaría con datos en vivo, luego empezaría a revisar corriente, tierras desde el relevador y ventilador. Perfecto, miren. Chévere. Muchos aportes. Como les digo, los caminos son distintos. No tengan nunca miedo de equivocarse. Si ustedes se equivocan en algún tema en el chat, es parte del aprendizaje. Si es que en el video hacen una verificación y tal vez no hicieron bien en el proceso, no pasa absolutamente nada. Lo peor que puede pasar es que aprendamos más. Nos vamos a ver cómo apoyamos este reto que generó el equipo de ATT. Para que ustedes carguen sus videos, apliquen la caída de voltaje en una falla, apliquen en un vehículo sin falla. También puede ser. Para ver cómo están los valores cuando no falla el auto. Y al final, el objetivo es divertirnos. Divertirnos y ver qué videos cargan. Y al final que se lleven los premios que el equipo ha preparado para ustedes. Vamos a ver por acá, porque me salté ya los mensajes. Mucha participación. Mil gracias por esa participación. Aquí ya me perdí, la verdad. No sé dónde estábamos en las respuestas. Pero bueno, vamos, vamos. Por acá, Jason dice verificar si hay 12 voltios y tierra hacia el ventilador. Perfecto. Vamos a ver por acá. Chequear si hay entrada al ventilador y chequear termostato. Creo que ya estábamos por aquí. Por aquí creo que me volvía a los... Por acá nuestro amigo dice, si no enciende el ventilador, revisar el relay. Y si llegan alimentaciones y señala la PSN para activar el relay y soques recalentados. Perfecto. Entonces, miren, vamos con ese tema. Vamos directamente a solucionar el tema o establecer la estructura de diagnóstico. Y lo que vamos a hacer en este momento es, básicamente, cuando yo tengo un problema en un componente, que en este caso está identificado que es el electroventilador, que no está prendiéndose. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, podemos tomar diferentes caminos. ¿Sí? Yo puedo ir a verificar el escáner, puedo verificar los datos. Puedo verificar, en este caso, el esquema eléctrico. Puedo ir a hacer mediciones. ¿Sí? Probar los componentes directos. Cualquier camino es válido. ¿Sí? La diferencia está en que cuando yo tomo los diferentes caminos, probablemente me demore un poco más en el diagnóstico o me demore un poco menos. ¿Ok? Pero lo que quiero que ustedes se lleven al final de esta sesión es que ustedes entiendan que cuando nosotros hacemos una verificación con caída de voltaje en el componente, ya les voy a explicar más adelante con unas dos láminas y unos dibujos muy sencillos, cómo funciona esto. Porque la idea es justamente que ustedes asimilen el conocimiento y lo apliquen. Y que en el reto también lo puedan usar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, yo me olvido del resto de cosas y lo que voy a hacer es, en este momento, voy a tomar mi multímetro. ¿Sí? Bajo la condición en la cual el motor está en este momento. Si ustedes ven, la temperatura está en 120 grados. Por lógica, debería encenderse el electro. Y no se está encendiendo el electro. Está, aquí podemos ver que está apagado. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es, la caída de voltaje consiste, cuando tenemos un componente, un actuador, puede ser un motor eléctrico, puede ser una bombilla, un foco, puede ser un halógeno, puede ser una bomba de combustible, puede ser el desempañador del vidrio posterior, cualquier elemento, puede ser el blower, el blower, en este caso los ventiladores de la calefacción, aire acondicionado, cualquier elemento que tenga, en este caso, un consumo sin ancho de pulso modulado, eso también hay que especificarlo. Porque cuando ustedes, por ejemplo, tienen un inyector, tienen una bobina, tienen algún actuador que funciona con voltaje de batería, ¿sí? Y en este caso, queremos hacerlo cuando tienen un control de ancho de pulso modulado. O sea, por ejemplo, un inyector tiene un control de ancho de pulso modulado. O sea, la computadora controla mediante una señal, el funcionamiento del componente. Entonces, no es una tierra aterrizada directamente, sino es un pulso que en este caso está trabajando, ¿ok? Entonces, en esa línea, hay que tener en cuenta que el proceso de caída de voltaje no nos va a dar la información bajo estos escenarios. Pero cuando tenemos cualquier actuador, cualquier componente, ¿sí? En este caso, que trabaje directamente con alimentación y tierra permanente, es donde esta estrategia funciona adecuadamente. Por ejemplo, el electroventilador, ¿sí? El electroventilador, ¿qué tiene? Tiene una alimentación positiva de batería y tiene una tierra, ¿sí? Ahora, lógicamente, si el electroventilador tiene un módulo, ya es otra cosa. Pero si es que es un electroventilador, un motor convencional, común y corriente, tenemos positivo y negativo y funciona en este caso el electro. ¿Ok? Hay que hacer esa aclaración para tener en cuenta el alcance del proceso. Si bien es cierto, yo puedo aplicar esta técnica en la parte electrónica, sí. Pero hay que tener ese tema o esa condición cuando tenemos actuadores que trabajan con ancho de pulso modulado. Si yo trabajo o verifico caída de voltaje en alimentación de sensores, funciona también. No hay ningún problema. Porque la caída de voltaje no es más que verificar el voltaje que consume el componente. ¿Sí? Para poder hacer esto, tomo mi multímetro. Aquí le voy a bajar un poco el volumen del simulador para que no me moleste. Y lo que voy a hacer es, voy a poner mis dos puntas en el conector. ¿Sí? Tiene que lógicamente estar conectado el componente para hacer caída de voltaje. Y pongo mi multímetro en voltios. ¿Sí? Entonces miren. Aquí tenemos un valor de 2.87 voltios. Perfecto. Entonces quiere decir que sí le está llegando alimentación al electroventilador, pero no le está llegando a la alimentación que debía funcionar cuando el electroventilador está funcionando. Cuando está apagado, lógicamente va a tener 0 voltios, porque no está funcionando. Pero aquí bajo las condiciones que estamos teniendo en el auto, temperatura extremadamente alta, hago verificación de caída de voltaje sobre el componente y me doy cuenta de que tengo un valor de 2.87 voltios. ¿Ok? Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el valor esperado aquí? ¿Sí? ¿Cuánto es el valor que yo debería tener aquí? Por favor, ahí comenten por el chat, veamos qué nos responde. ¿Ok? Entonces miren, tenemos un valor de 2.87 voltios en el electroventilador. Pero en este caso no es el valor que debíamos esperar. ¿Ok? Entonces, por favor, escríbanme por el chat cuál sería el valor que ustedes deberían esperar si es que el electroventilador funcionara adecuadamente. Por eso que les digo que si ustedes tienen un vehículo y no tiene falla, no se limiten. Hagan la medición en cualquier, en este caso, componente que tenga alimentación directa y tierra permanente y manden el video porque al final también revisar los datos cuando el sistema está bien es bueno porque yo me doy cuenta cómo es la medición o cómo es el valor esperado. ¿Ok? Entonces vamos a ver las respuestas. Mientras ustedes dan las respuestas, capaz que puedo seguir viendo los mensajes. Por ahí ya me perdí un poco los mensajes. Por acá Fidel también desde USA. Se saludan. Por aquí nos indicaban verificar caída de voltaje. Miren, Nelson. Verificar caída de voltaje en el ventilador. Perfecto. Justo Nelson lo que estamos haciendo y gestionando en este momento. ¿Ok? Vamos por acá. Saludos desde Chiapas. Cristóbal dice primero chequear caída de voltaje para ver si hay circuitos abiertos, cortos. Perfecto. Miren. Ángel también conectado. Ángel, bienvenido. Desconectar, por ejemplo, aquí dice nuestro amigo, desconectar el sensor de temperatura para ver si funciona el electroventilador. También es una buena estrategia. Miren, cuando vamos entendiendo la dinámica de la lógica de funcionamiento de la gestión electrónica, yo entiendo que cuando desconecto un sensor de temperatura, la temperatura se va a menos 40 y por seguridad los electros se encienden. Entonces, podría ser también una prueba. Si es que no tengo la prueba de actuadores con el escáner, hago esta prueba y a la final deberían encenderse. Si no se enciende, lógicamente estoy confirmando que mi electro no está trabajando. ¿Sí? Y probablemente no sea por el tema del sensor específicamente. Muy bien. Vamos a ver. Por aquí me salta un poquito. Gracias por los comentarios. Vamos a ver por acá abajo. Y aquí nos dicen... 12 puntos. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice por aquí. Hay muchas respuestas. Qué gusto. Y como les digo, no se preocupen de equivocarse. No pasa absolutamente nada. Aquí nuestro amigo dice... Bolívar dice 14 voltios. Perfecto. Recuerden que el motor está encendido. ¿Ok? Valor de batería. Voltaje de batería. Perfecto. 12 voltios. 12 voltios. Voltaje de batería. 5 voltios. Voltaje de batería. Perfecto. Miren. Entonces, es interesante esto. ¿Sí? Es interesante porque al final de esto depende mi diagnóstico, ¿no? Depende mi diagnóstico. Depende de lo que yo voy en este caso a hacer. Por aquí nuestro amigo Irving dice... Me perdí de algo. Irving, estamos arrancando con esta clase de diagnóstico. Al final vamos a darles un reto. Va a haber premios. Si es que tienes alguna duda, la clase va a estar disponible en redes sociales para que la puedas volver a ver. Sin problema. ¿Ok? Voltaje de batería. 12 voltios. Perfecto. Carga que les llega desde la batería. Muy bien. Valentín dice, voltaje similar a la batería. En este caso es uno de los cables que debe tener una resistencia elevada. Perfecto. Muy bien. Miren. Entonces, ya tienen ya un diagnóstico. Ya tienen un diagnóstico. Y vamos a ir con esta parte. ¿Sí? Y eso puede ser el camino largo. Y no es que esté mal. ¿Sí? Como les digo. Cada uno de ustedes, yo lo que siempre les comento es que la estrategia que yo aplico es cómo yo haría el diagnóstico. ¿Ok? Pero ustedes pueden desarrollar, pueden emular esos procedimientos, pueden validar si es que les funciona, pueden validar si es que les gusta. Y al final, ustedes mismos pueden estructurar su estrategia propia. Eso es lo importante. Que ustedes generen criterio técnico, sepan cómo funcionan las cosas, cómo se hace la estrategia de diagnóstico. Y al final, cada uno de ustedes genere su estrategia propia. ¿Sí? Le dé su toque personal, como quien diría. Muy bien. Entonces, vamos con... Ah, perfecto. Vamos con el tema de la parte o del paréntesis que quiero hacer en este momento. ¿Ok? Entonces, miren. Vamos por acá. Déjenme solo... Solo compartirles la presentación. ¿Sí? Y aquí vamos a entender un poquito a fondo el tema de la caída de voltaje. ¿Sí? Y el alcance de esta técnica, se podría decir. Perfecto. Bueno, miren. Aquí yo tengo un circuito sencillo. ¿Sí? Si ustedes ven por aquí, tengo mi batería. Tengo un fusible. Tengo un interruptor. Tengo por acá mi foco, bombilla. Que es... Si ustedes pueden ver, está en amarillo intenso, que está prendida. Y por acá tengo esto de acá que representa el chasis. La masa, tierra, como le quieran llamar. ¿Ok? Cuando hacemos caída de voltaje, si ustedes ven el voltímetro, yo estoy verificando el valor de voltaje sobre el componente. Punta positiva en la entrada. Punta negativa en la salida. ¿Ok? Eso es lo que hicimos en el simulador, al momento que medimos directamente sobre el electroventilador. ¿De acuerdo? Hasta aquí, nada distinto, nada diferente. Y aquí responde la pregunta que les dices un momento. ¿Sí? Miren, yo tengo una batería con 12.5 voltios. Esto lo hemos ahorrado mucho. Aquí le puse con valores cerrados para poder hacer entender mucho más fácil el proceso. ¿Sí? Yo puedo tener una batería de 12.6 voltios, que está un 100% de carga. 12.5, podría estar en un 90%, se me ocurre. 12.4, 75%. Y bajo 11.4, 12.3, 12.2, 12.1. Y esa batería está con un voltaje de muy bajo y un porcentaje de carga, en este caso, que hay que revisar. ¿Puede ser que el auto se encienda? Sí. Pero ya la batería requiere carga o tal vez requiere cambio. Hay que validar eso. ¿Ok? Listo. Siempre que iniciamos un diagnóstico, siempre que iniciamos un diagnóstico, tienen que ustedes verificar batería. ¿Por qué? Porque cuando yo verifico el valor de voltaje, indistintamente de lo que esté, yo voy a saber cuál es el valor esperado en mi actuador cuando hago la prueba de caída de voltaje. Entonces, siempre verifico voltaje de batería para saber, bueno, cómo está, qué tengo en la entrada, cómo va a llegar el componente. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago la medición en un circuito que no tiene falla, como en el caso que estamos viendo aquí, y con estos datos específicos, lo que voy a darme cuenta es que yo podría llegar a tener valores entre 12 y 12.5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre el cableado, los componentes, tienen resistencia. Esa resistencia genera caída de voltaje. O sea, quiere decir que la resistencia que tienen esos cables, esos componentes, van a hacer que este voltaje de la batería, que es de 12.5 voltios, en este ejemplo en particular, va a caer mínimo a 12 voltios. ¿Ok? Probablemente esté en 12.4, 12.3, 12.2. ¿Sí? Y al final, va a tener una pequeña caída de voltaje y se admite máximo hasta 0.5 voltios de caída de voltaje. ¿Ok? Entonces, cuando ya bajamos este valor, en este caso específico, baja a 11.9, 11.8, 10, 9, 5, 3, como vimos en el caso anterior, o como decía nuestro amigo Giovanni, que le daba 6 voltios de la bomba, eso quiere decir que esos otros 6 voltios se están consumiendo en algún lado. Y normalmente, eso lo que nos está indicando, es que yo tengo una resistencia alta en el circuito. ¿Qué es una resistencia alta o una resistencia indeseada? Es básicamente esto. ¿Sí? Tener una resistencia en la línea positiva, o una resistencia en la línea negativa, que me está consumiendo el valor de voltaje de la batería. Si aquí hipotéticamente vemos que el valor de voltaje tiene 12 voltios, entonces, aquí me está llegando 6 voltios al consumidor, que sería la bomba de combustible que decía nuestro amigo Giovanni, y acá se va a quedar 6 voltios en esta resistencia. Esta resistencia, ya físicamente, en el auto, es un terminal sulfatado, un terminal corroído, es que hablamos de una tierra, es una tierra floja, mal ajustada, podría tal vez llegar a ser un terminal abierto que está haciendo falso contacto. Entonces, ya son temas físicos que están haciendo un consumo de voltaje que debería llegar al consumidor. Por eso el consumidor puede trabajar o no puede trabajar, pero una bomba de combustible es poco probable que con 6 voltios trabaje. ¿Sí? En el caso del electroventilador que vimos en el simulador, y que vamos a resolver el caso más adelante, es poco probable que con 3 voltios funcione el electro. ¿Ok? Entonces, el problema, al momento que yo hago la medición, me bota o me da directamente ya la fase. Esa es la potencia que tiene la estrategia de caída de voltaje. Cuando yo hago la medición y tengo los valores, absolutamente, ya me doy cuenta de qué problema tiene. Hay diferentes tipos de valores que se pueden presentar. Entonces, miren, aquí básicamente vamos a hacer la inspección. Yo tengo voltaje de batería, tengo valor de 9 voltios, ¿sí? Y en este caso, por acá tengo voltaje de batería, y acá tengo otro escenario que es valor de 5 voltios. ¿Sí? En un escenario en el que estamos viendo aquí, ustedes ven que con esos 9 voltios el foco se prende. Probablemente si traspasamos esos 9 voltios al electroventilador, puede ser que se prendan, puede ser que no se prendan. ¿Sí? Hay escenarios cuando tenemos resistencia, cuando la resistencia es bajita, esta resistencia indeseada, que el voltaje no cae mucho, y el componente funciona o funciona parcialmente, como podemos ver aquí la lámpara. La lámpara funciona de manera opaca. Ahora, si ustedes tienen una caída de voltaje mucho más alta, por una resistencia más alta, lo que vamos a encontrar es un valor pequeño, y ese valor pequeño probablemente no haga que funcione el componente. ¿Sí? Entonces, si nosotros encontramos un valor más de 0, y menos, en este caso específico, de 12 voltios, que era el valor mínimo de caída de voltaje que tenía el circuito, por la resistencia del cableado, entonces yo me encuentro ante un escenario de caída de voltaje. ¿Sí? Si fuera 0 es otra cosa, ya es un circuito abierto. Si es que tengo valor de voltaje de batería, tal vez es el componente que está fallando, pero cuando yo tengo valores de caída de voltaje, como los que estamos visualizando, en este caso, eso de una, me indica en mi diagnóstico que tengo una resistencia indeseada. ¿Sí? O un exceso de resistencia en el circuito. No sé dónde. ¿Ok? Pero ya sé cuál es mi diagnóstico y dónde tengo que apuntar mi diagnóstico. Luego, ¿cómo voy a determinar dónde está el problema? Cuando yo haga el barrido, cuando haga las mediciones, que vamos a ver a continuación en el ejercicio. ¿Ok? Listo, mi gente. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se entiende? Claro. Preguntas, dudas. Vamos viendo. Porque quiero que en esta sesión quede súper claro el tema de caída de voltaje y quiero que se unan al reto que estamos haciendo. Que hagan una medición en una falla, que hagan una medición en un componente, que hagan una medición en un vehículo que no tiene fallas, es que es el caso, si no tienen alguno que esté con problemas. Pero al final, que nos carguen esos videos y que, lógicamente, sean acreedores a los premios que estamos dando en el tema de caída de voltaje, el reto de caída de voltaje que armó el equipo. ¿Ok? Entonces, al final ya les comento un poco cómo están las reglas del tema, que es sencillo. Y vamos a ver cómo nos va. Esperemos que haya mucha participación, que se equivoquen, está bien. Que nos manden los videos, no tengan miedo, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver por acá, vamos a ver cómo va hasta el momento. Por aquí nuestro amigo Ronaldis, hay mucha resistencia. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto tendría, dice Roque, ¿cuánto tendría que tener la caída de voltaje máximo en una bomba de combustible? Lo mismo, Roque. Si tú, eso depende del voltaje de batería que tengas, depende si es que el vehículo está apagado, depende si el vehículo está encendido. Pero al final, inisitamente de la condición que tengas en el auto, tú mides voltaje de batería, ¿sí? Si te da un valor de 12.5 volts, como vimos anteriormente, el valor mínimo de voltaje que debía tener, en este caso, modificando caída de voltaje, es de 12 volts. Se admite máximo 0.5. Si tienes mayor caída de voltaje, ya te indica que tienes una resistencia alta en el circuito. ¿Ok? A veces si la caída es muy pequeñita, a veces no se siente. Pero si es que la caída es muy grande, el componente va a fallar, va a funcionar parcialmente, la presión de combustible tal vez no es la ideal. O simplemente, si es que es extremadamente grande la caída de voltaje, la bomba no se enciende y no hay presión. Así de simple. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Aquí igualmente, miren, nuestro amigo Pato dice, también unión o empalme de alambre sulfatado o recalentado. Perfecto. Eso es interesante porque en los cableados a veces hay puntos de conexión que son soldaduras. ¿Sí? Entonces, eso puede generar lógicamente el tema de alta resistencia. Por ejemplo, mala manipulación de los cables. Es muy común en algunos temas de diagnóstico pinchar los cables. Entonces, en vez de meter la punta por el conector, por la parte posterior, teniendo cuidado de no tener el caucho o el empaque, pinchamos cables. Al momento que nosotros vamos pinchando cables, vamos rompiendo los filamentos internos y la resistencia va aumentando. Entonces, también puede ser un efecto. Hay algunos temas. Gracias, Pato, por el aporte. ¿Sí? Perfecto. Aquí dice, verificar si la caída de voltaje es en positivo o negativo. Perfecto, Nelson. Estás al día en la estrategia. Leonardo dice, se entiende perfectamente. Qué gusto que se entienda. David, hay que revisar la batería, luego el cable de tierra, luego el cable positivo para conocer si está en corto alguno de ellos. También chequear la llegada al arnés sin estar conectado y luego la resistencia al ventilador. Perfecto. Muy bien. Muy bien, David. Entonces, miren, vamos entendiendo esto de importante y esto es lo que necesitamos. ¿Sí? Necesitamos que ustedes entiendan que se unan al reto de caída de voltaje. Vamos a ver cómo nos divertimos. Diviértase en el proceso. Eso, ¿sí? Ahora, este tema de uso de redes, uno puede rapidito con su teléfono hacer un video, cargarlo, mostrar un poco el proceso y vamos a ver cómo nos va en este reto. Sí, les invito a que se una. ¿Ok? Listo. Por acá, Fernando, dice impecable, todo clarito, aplicar para todo actuador compositivo y negativo de batería. Con ese consumidor se entiende mucho mejor. Perfecto. Listo. Entonces, vamos, vamos, mi gente, directamente al tema de la resolución. Vamos a ver cómo resolvemos la falla ya entendiendo un poco lo que es caída de voltaje. Y al final les voy a pasar las indicaciones o instrucciones para que se unan al reto de caída de voltaje. ¿Ok? De esta semana. Solo hasta el día viernes tienen para cargar los videos. Entonces, miren. Verifico caída de voltaje. Ok. Veo un valor de 2.87 voltios. Eso es malo porque aquí me debería llegar voltaje en este caso de batería o menos 0.5 voltios de voltaje de batería. ¿Ok? Si yo me voy en este caso a verificar el voltaje de batería del auto. Aquí nosotros tenemos 13 voltios. Entonces, yo esperaría que tenga tener 13 voltios 12.9, 12.8, 12.7, 12.6. Mínimo 12.5 voltios. ¿Ok? Si tiene menos de eso ya tengo problemas. Y debería tener un valor mayor en este caso a 0 voltios y es que es el caso de una resistencia alta, no como lo vimos anteriormente. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar y aquí ya me tengo que apalancar en el esquema eléctrico para ver cómo está la estructura de esta configuración que a la final no es tampoco tan complicada. Entonces, miren, lo que voy a hacer es si yo al momento que verifique caída de voltaje en el electroventilador no me da lo que esperaría, tengo que identificar si el problema está en la línea positiva o en la línea negativa. Puede ser que la resistencia alta esté en la entrada, línea positiva, o puede ser que la resistencia alta esté en la salida que es la línea negativa. ¿Ok? En ambos casos afecta al circuito. O sea, genera este problema. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestra punta del multímetro y vamos a hacer la revisión en la entrada del electroventilador y luego, si es que yo tuviese algún problema, sigo haciendo un barrido y me voy a verificar el relé. En este caso, el relé K1 en el terminal 3 que es este color naranja va a tener la salida del relé y luego aquí tengo el fusible y la alimentación a positivo de batería. ¿Ok? Aquí no es un tema de control del relé. Podría ser el relé si es que tiene una resistencia alta dentro del contacto, pero lo que entendemos es que la etapa de control sí está funcionando. De hecho, yo puedo hacerlo activar con el escáner. ¿Sí? Pero el tema es que el momento que yo activo con el escáner igualmente va a tener un valor de caída de voltaje y similar al que estamos presentando. Entonces, no es un tema de control. Sí, la computadora aparentemente está haciendo lo que tiene que hacer. Sí el relé, pero lo que no está llegando es el voltaje que tiene que llegar. ¿Ok? Vamos a ver qué acontece aquí. Entonces, vamos a hacer nuestra verificación. Ahí sí, a cambio, punta negativa en chasis o negativo de batería y vamos a hacer el seguimiento y voy a medir en el cable café. El cable café es el cable positivo o el cable de entrada. ¿Sí? Miren, verifico en la entrada del componente y aquí me está dando un valor de 3 voltios. Ok, lo mismo que nos daba anteriormente. Tal vez un poquito más, subí un poquito, pero al final 3 voltios. ¿Ok? Eso es malo. Vamos haciendo el seguimiento y aquí me voy a la caja de fusibles y encuentro el fusible K1. El fusible K1 es el fusible del electroventilador. Tomo mi punta positiva, voy al cable naranja que es la salida. Este sería el terminal 87 si ustedes quieren llamarlo así o simplemente la salida del relé. 3 voltios. ¿Ok? Quiere decir que el problema está hasta ahí, ¿no es cierto? Vamos a verificar el cable blanco con rojo que es el terminal 30. El terminal 30 es el que viene de la batería a través del fusible. ¿Sí? Entonces, aquí yo me doy cuenta igualmente que tengo 3 voltios. Ah, perfecto. Entonces, el problema no es el relé. El problema es que el voltaje que está ingresando a través del terminal 30 que es la entrada del relé y que sale por el terminal 87 es el mismo. Entonces, el problema no está ahí. ¿Ok? Vamos haciendo el barrido y me voy al fusible del relé, del electroventilador que en este caso veo que es el fusible F15. ¿Ok? Que es el que está antes del relé K1. Perfecto. Vamos por acá. Ubico aquí y miren, aquí ya encontré la sección donde está el problema. La salida del fusible me está dando voltaje de alimentación de batería y cuando hago la verificación en este caso en el terminal 30 del relé del electroventilador me encuentro con un voltaje de 3 voltios. ¿Sí? Entonces, esto me está indicando que la resistencia alta se encuentra entre el relé y en este caso la caja de fusibles. ¿Ok? Entonces, luego de haber aplicado la estrategia, de hecho, las mediciones, esto siempre lo he dicho, voltaje es para diagnosticar, resistencia es para comprobar. ¿No es cierto? Entonces, vamos a apagar el motor, voy a desconectar los componentes, desconecto el relé, desconecto el fusible. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a medir resistencia, voy a medir continuidad. ¿Ok? Entonces, al momento que yo mido continuidad, voy a confirmar a ver qué está pasando en mi circuito. Entonces, voy a poner mi punta negativa aquí, en el cable blanco con rojo, punta positiva en el cable, bueno, en la salida del fusible, ¿no es cierto? Que es hasta donde teníamos voltaje, mido resistencia, y aquí me encuentro con un valor de 3.7 voltios. ¿Sí? Pregunta, mi gente, ¿cuál es el valor esperado aquí? ¿Cuánto yo debería tener de resistencia en un cable? En el auto. ¿Sí? ¿O cuánto sería el valor máximo de resistencia? Aquí me está dando un valor de 3.7 ohmios. Entonces, vamos a ver cómo es el tema este. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de resistencia que debemos tener aquí en este cable? ¿Cuánto es lo esperado? Por eso les digo, un diagnóstico parte de entender cuál es el valor esperado y cuál es el valor medido. ¿Sí? Pero antes de medir, yo tengo que saber cuál es el valor que tengo que medir. Porque eso es básicamente el diagnóstico, es comparar un dato que está bien con el dato que está mal. ¿No es cierto? Vamos a ver, mi gente, vamos a ver qué dicen. Por aquí hay respuestas, la gente atenta, aprendida, la clase, qué gusto, porque esto es parte del reto. Así que pilas, mi gente, con el tema del reto que les voy a indicar más adelante. Mario dice 0.2 ohmios. Por acá, Gerson dice 0.03. Sí, está bien. Por acá, Pato dice recalentamiento del portafusilio de los terminales, perfecto. Por acá nos dice Roque 0. Muy bien. Ángel dice 0.5 máximo, perfecto. 0.4, 0.1, 0.5, 0.03, perfecto, 0.10, miren, excelente. Sí, hablamos de resistencia, ¿no? Hablamos de resistencia en este momento, ¿ok? Listo. Bien, y todos están bien. ¿Por qué les digo que todos están bien? Porque al final, un cable tiene un rango. Puede estar en el orden, en este caso, desde los 0 ohmios hasta máximo 0.5 ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, si me da 0.01, 0.003, si me da 0.2, 0.4, está bien. Si es que ya me da más de eso, 0.6, 0.7, ya tengo un poco de resistencia. Pero si ustedes ven el cableado que estamos viendo en este momento, resistencia entre el relé y el fusible, me da un valor de 3.7. Esos 3.7 ohmios me está generando la caída de voltaje y si hablamos de que tiene 3 voltios en el consumidor, lo que me está robando esa resistencia es casi 9 voltios. Entonces, ¿dónde están esos 9 voltios que me faltan para que funcione el electroventilador? Ahí, en esa sección de cable. ¿Ok? Listo, miren, aquí ya llegamos al diagnóstico y lo que viene ya es carpintería. Yo siempre digo esto, no es que sea fácil, no capaz que nos toca desarmar la caja de fusibles, dar seguimiento a ese cable, ya. Pero cuando ya llegué el diagnóstico es básicamente encontrar la causa física del problema, ¿sí? Y a través de eso ya resolverla, que se puede incluso ver visiblemente, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es vamos a reparar el problema, ¿sí? Voy acá a mi esquema eléctrico, que por aquí me muevo un poquito con el multímetro y aquí encuentro, miren, entre el fusible y el relé, esta sección de cable tiene alta resistencia, ¿ok? Entonces, ahí, si es que yo voy al auto físicamente, capaz que encuentro un terminal sulfatado, eso no ocurre, capaz que el recubrimiento de caucho del terminal no estaba, estaba roto, entró agua y se sulfató, ¿ok? Listo, limpiamos el conector, reparamos el cable, hacemos la reparación necesaria y el valor y el valor me bajó a 0.0 o 0.1 ohms, ¿ok? Perfecto. Entonces, ya hago mi reparación, conecto mis componentes que desconecté, primero por acá, aquí no sé por qué me salió un relé por acá abajo, no sé dónde saqué ese relé, bueno, no sé por qué apareció un relé por acá, no sé dónde salió ese, listo, entonces vamos a, vamos a hacer la prueba, ¿sí? Entonces aquí ya puedo basarme y es básicamente lo que nos comentaba un amigo, yo puedo utilizar la prueba de actuadores, ¿sí? No es necesario que le caliente el motor o llegue a temperatura de funcionamiento, simplemente voy, utilizo mi equipo de diagnóstico, voy a, a sistema, sistemas, motor, test de actuadores, ¿sí? Y aquí voy a, a utilizar mi, en este caso, mi scanner para poder hacer trabajar el, el electro, ¿ok? Vamos a ver, ahí podemos escuchar, ahí les voy a poner, enciendo el electro, funciona, apago ya no funciona, ¿ok? Pero si me voy al tema de data y quiero confirmar mi, mi reparación, conecto mi, mi multímetro, pongo en voltaje, verifico que haya de tensión, prendo el electro, tengo caída de voltaje, ¿sí? Apago el electro, tengo cero, entonces yo voy a verificar mi voltaje de batería actual, yo tengo voltaje de batería, en este caso, de 12 voltios, cuando haga la verificación de caída de voltaje, respeta lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿sí? respeta el tema de tener hasta 0.5 voltios de caída de voltaje como máximo, ¿ok? Entonces ahí activo, en este caso, el electro, y tengo 11.56, que está dentro del data, ¿ok? Pues miren, caso interesante, aplicando el tema de, el tema de, de caída de voltaje, logramos hacer un diagnóstico extremadamente rápido, ¿sí? Primero, con el valor que me dio, identifique que tengo una alta resistencia, hice un barrido, detecté la zona donde está el problema, confirmé con continuidad para ver efectivamente cuánto es el valor que estaba la resistencia, reparé el cableado, y solucioné el problema, ¿ok? Pues miren, la estrategia de caída de voltaje es precisa, es rápida, y funciona cuando tenemos componentes que son on-off, o sea, ¿qué quiere decir? Que tengo alimentación directa de batería y tengo tierra constante, como el electroventilador, si no tiene módulo, o cualquier componente, puede ser una bomba de combustible también, cualquier componente que tenga esa conexión, funciona. Si ustedes tienen, por ejemplo, un inyector, que también trabaja con voltaje de batería, pero la tierra no es una tierra directa, porque el inyector no es que se queda todo el tiempo energizado, sino que hay un ancho de pulso, un comando de la computadora, ahí cambia un poco la estrategia, porque al final no voy a medir exactamente la caída de voltaje sobre el componente, hay que tener muy, muy en cuenta ese tema, ¿ok? ¿Cómo les pareció, mi gente, la clase del día de hoy? Aquí a nuestro amigo le están respondiendo, dice, ¿la resistencia varía según el grosor del cable? Y sí, hay muchos parámetros que influyen en la variación de la resistencia, el diámetro del cable, que es el grosor lo que tú indicas, la longitud del cable, el tema de la temperatura, también cuando un cable está sometido a temperatura más alta, cambia de resistencia, el tipo de material, si es que es cobre, aluminio, etcétera, entonces hay varias condiciones que hacen que varíe la resistencia en un cableado, ¿ok? Perfecto. Por aquí nuestro amigo desde La Habana, desde La Habana, Cuba, qué gusto. Vamos a ver, y vamos para cerrar la sesión del día de hoy, mi gente, con el reto, vamos con el tema del reto, les voy a compartir un poquito este video, déjenme ver si puedo, puedo compartirles el video, vamos a ver, esperemos que funcione, y aquí creo que estamos, sí, miren, ahí está básicamente el tema de cómo o las directrices de cómo participar en el tema del reto, ¿ok? Entonces, ¿qué es el reto? El reto que hemos, o que el equipo ha desarrollado, es el reto de caída de voltaje, que queremos fomentar que ustedes apliquen lo aprendido en las clases, básicamente ese es el concepto, ¿ok? Ustedes se aventuren, digan, perfecto, ya vi cómo funcionaba en la clase, y entendí la clase, espero que haya sido lo más claro posible con los ejemplos, con el simulador, con todo lo que hemos proyectado el día de hoy, y al final es perder el miedo, decir, bueno, si es que no tengo un auto, o no tengo un taller, o no soy mecánico, pero me gusta el tema de autos, voy a mi auto, identifico algún componente que funcione bajo esta modalidad, tomo un multímetro, no es necesario que sea el multímetro más caro, si es que no tengo un multímetro, adquiero el multímetro más económico que encuentro en mi mercado, pido prestado, etcétera, hago la verificación en el vehículo sin falla, hago mi video, si es que quiero lo hago cómico, le pongo algunos de los regros que ustedes pueden hacer, y lo cargan, en este caso en las redes sociales, puede ser en Facebook como está aquí, o en TikTok, ok, en TikTok creo que les puse para que hagan un dúo, pues bueno, ya depende de cuáles redes ustedes manejen, pero la idea es que carguen el video, si es que no pueden hacerlo, ustedes lo tienen desconocimiento, apóyense en los más jóvenes que son nativos digitales, si tienen hijos, para ellos va a ser súper fácil hacer esto, y si ustedes manejan redes, mejor, mejor, ustedes mismos lo cargan, ok, pero la idea es perder el miedo, como les digo, no pasa nada, si nos equivocamos, nos equivocamos, no pasa absolutamente nada, ok, entonces miren, vamos a grabar un video corto aplicando la estrategia de voltaje, si ustedes están en el taller, como el caso de Giovanni, que nos comentaba del caso del día de hoy, de la bomba, perfecto, Giovanni, el día de mañana, haz el video, haz la verificación, ya sabes que es un tema de resistencia alta, identifica en qué parte, si es que es de línea positiva, es de línea negativa, da seguimiento, repara el tema, y manda el video, manda el video, si es que tienen una falla específica en el taller, o en los autos, también, pueden aplicar la técnica, reparar con la técnica, y cargar el video, y si no lo tienen, no tienen un caso específicamente, hagan la carga del video, en un componente que no falla, sí, pero el objetivo es que ustedes apliquen la técnica, vean qué valor les da, y al final puedan concursar, ok, van a etiquetar a ATT, arregla rápida en Facebook, van a utilizar el hashtag, dice arregla sin miedo, y van a tener el chance de subir el video hasta el día viernes 27 de mayo, ok, los cinco videos, que tengan mejor dinámica, mejores mediciones, mejor parte cómica, no sé, el equipo va a valorar eso, y el premio va a ser que los cinco mejores videos, van a tener un cupón de descuento especial, para el curso de arregla sin miedo, la próxima semana, les voy a comentar un poquito, cómo funciona este tema, de arregla sin miedo, que es un tema de simulador, con un poco de acompañamiento, algunas cosas interesantes, mucha gente nos ha preguntado, bueno, el tema de simulador, cómo puedo acceder al simulador, y el equipo habría esta opción, para que ustedes puedan acceder al simulador, ok, entonces la próxima semana, les voy a comentar, cómo funciona el tema de simulador, pero las personas, que carguen el reto de, de caída de voltaje, van a tener un descuento especial, en el tema de simulador, por un año, dice aquí, simulador profesional, por un año, ok, entonces mi gente, pilas con el tema, les motivo para que, para que participen, les motivo para que se equivoquen, si, equivocarse no está mal, yo me he equivocado, la otra vez me equivoqué en redes, y me cayeron duro, pero también había comentarios, muy 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 cómicos, y está bien, si, el equipo me decía, equivócate más, para que hagas más videos virales, porque se hizo viral, con la equivocación, probablemente, la verdad es que no me gusta, mucho equivocarme, porque, todo el material, que nosotros presentamos, previamente es analizado, y toda la información, que es respaldada, con información de marca, información de manuales, procesos que funcionan, como ustedes pueden ver, pero siempre les decimos, que ustedes lo prueben, ustedes prueben los procesos, y el reto es justamente, es pasar a la acción, de entender la clase, y ponerla en práctica, manden el video, si se equivocan, está bien, equivocarse no está mal, si, a mí me gusta mucho, equivocarme, en las transmisiones, porque lo que queremos comentar, es que ustedes tengan, un canal, y una fuente, de consulta, sólida, para que ustedes puedan, acelerar su estrategia, entonces, todo lo que presentamos, siempre tiene, normalmente, respaldo, tiene en este caso, alguna cuestión, de algún manual, algún tema técnico, o alguna información, que respalde, el procedimiento, y ese tema, que me equivoqué, hace algún tiempo, en el tema del líquido de frenos, era por tratar de demostrar, qué sucede, en el líquido de frenos, cuando no está, contaminado, y ahí, lógicamente, no puse tierra, y al final, se armó todo el, el despelote, en redes sociales, en TikTok específicamente, pero al final, se hizo las aclaraciones, y se profundizó mucho más, en el tema, y todos aprendimos, así que, no está mal equivocarse, yo me he equivocado mucho, en los talleres, en los vehículos, cuando hago mediciones, y eso es, aprendizaje, sí, lo que hay que es, aprender de los errores, y por eso les digo, les motivo que, participen en el reto, y que nos muestren, cómo ustedes aplican la estrategia, y pasar a la acción, me parece, interesante la propuesta del equipo, porque, con esto, no sólo queda, el tema de caída de voltaje, en la parte teórica, sino que ustedes van a aplicarlo, en la parte práctica, así que mi gente, les invito a que, se unan al reto, de caída de voltaje, está por Facebook, está por TikTok, se van a ir liberando, en el transcurso de la semana, también unas pequeñas pastillitas, del tema de cómo, aplicar la estrategia, de caída de voltaje, pero la clase de hoy, creo que estuvo bastante clara, para que ustedes puedan, hacerlo, ok, muy bien, perfecto, vamos a cerrar la sesión, del día de hoy, vamos a ver por aquí, creo que hay unas, unas preguntas, déjenme ver, muy buena la clase, dice Roque, perfecto, qué gusto Roque, que te haya gustado, por acá dice Fernando, dice, nos explicaron que sólo funcionen, componentes con alimentación, tierra directa, impulsos, y no con pulso de tierra, perfecto, que sean on off, cuando llega a positivo, se activan, el inyector no entra, en esta estrategia, perfecto Fernando, así es, creo que está respondiendo, por ahí alguna pregunta, gracias por el aporte, y hay que tener en cuenta esto, de acuerdo, hay muchos componentes, que funcionan, básicamente, con tierra directa, o sea, no hay pulso, no hay ancho de pulso, modulo, que se llama PWM, entonces, esta estrategia funciona, para esos componentes, en particular, ok, hay que tener en cuenta, para que hagan bien, el reto, ok, aquí dice nuestro amigo, dice Valentín, hice una pregunta, me tocó un nisantida, con falla, le revisé la parte del cableado, todo está bien, y después le mandé, para que revisen la computadora, y resulta que el PSM, no le correspondía, a esa parte, si, mira Valentín, esto es un tema, crítico, porque, muchas veces, cuando no corresponde, el número de parte, se complica, si, comienzan a tener, fallas del vehículo, hay fallas que son, ilógicas, y la única solución, normalmente, lo que acontece, es encontrar el número, de parte correcta, en algunas marcas, es más fácil, porque, tú entras con, en la agencia, o en el software, de pedido de partes, ingresas con el número, de chasis, y te arroja, en este caso, el número de parte, o, cambios de ingeniería, o los cambios de ingeniería, que son, básicamente, partes, que sí funcionan, pero que tienen, algún desarrollo futuro, dependiendo del año del vehículo, pero en otras marcas, a veces es complicado, y es muy común, en algunos mercados, de Latinoamérica, que se roben las computadoras, entonces, se roban las computadoras, y al final, como no se puede ver, la etiqueta, y el código, a veces es complicado, justamente como el caso, que tal vez estás viviendo, que colocar una computadora, que no, que no corresponde, ahí el tema es, buscar la opción, de código, que corresponde, y, en este caso, instalar, ok, pero es una, muy buena pregunta, porque, porque eso suele suceder, cuando cambiamos un elemento, de computadora, hay que estar 100% seguro, de que sea, el código de parte, que corresponde, o a su vez, que sea, el cambio de ingeniería, para, que corresponde, justamente, para ese, modelo en particular, ok, muy bien, perfecto Giovanni, hay pilas, con este reto, para que hagas las mediciones, de donde envíes, aquí dice, nuestro amigo Pato, dice, ¿se puede diagnosticar, según mediciones, qué tiempo más, puede durar una bomba de gasolina, obviamente, que esté funcionando, interesante, interesante Pato, ahí se me ocurre, tal vez, verificar, corriente, ¿sí? El análisis, tal vez, por corriente, te podría dar, una pauta, si los valores, de consumo de corriente, son altos, que mecánicamente, algo está aconteciendo, internamente, en la bomba, si ves que los valores de corriente, se elevan mucho, probablemente, hay una resistencia mecánica, interna en el componente, y eso, lógicamente, te va, de alguna forma, a avisar, que la vida útil, tal vez, de componentes, estará reduciendo, ¿cuánto? No sé, ahí sí, habría que hacer mucha experimentación, pruebas, para poder ver, cuánto va a durar, pero tal vez, si tienes un consumo alto de corriente, puede ser un indicativo, para poder, validar, sí, probablemente haya más, hay más formas, lo que se me ocurre, en este momento, es, justamente este tema, tal vez con presiones, pero el tema de presiones, puede estar regulado por el sistema, entonces, es un poquito más, más complicado, pero el tema de consumo en actuadores, es bastante interesante, cuando tienes consumos altos, bomba de combustible, motor de arranque, cualquier motor eléctrico, eso te está indicando un problema, de alguna resistencia mecánica, en el componente, ¿sí? Perfecto, déjenme ver por acá, vamos a ver, si es que podemos responder, un par de preguntas más, dice, dije una consulta con los activos, envía el correo para activar el simulador, ¿cómo se consulta? Perfecto, Ángel, mira, básicamente, en el tema del simulador, va a tener dos correos, va a tener uno correo de la plataforma, y va a tener un correo, en este caso, de código de activación, ya te respondemos por interno, para poder enviarte el correo, donde tienes que enviar el requerimiento, y con eso, el equipo va a estar muy pendiente, en este caso, de poder atender tu requerimiento, ¿ok? Si te inspiras ahí, en el grupo privado de Facebook, para que nos puedas escribir, más bien, te invitaría a que nos escribas con el requerimiento, para que el equipo esté pendiente, y te pueda dar respuesta, lo más pronto posible, ¿ok? Perfecto, Milton también, desde la Tacunga, que gusto Milton, bienvenido, dice aquí, nuestro amigo dice, en este momento tengo un Toyota RAV, con una caída de voltaje en la batería, al poner contacto, perfecto, manda el video, vamos a ver qué acontece, muy bien, muy bien mi gente, entonces, cerramos la sesión del día de hoy, mil gracias por estar conectados, por el tiempo, sean parte del reto, no tengan miedo a equivocarse, manden el video, divirtámonos en el proceso, veamos qué acontece, y al final, llévense los premios, llévense el cupón de descuento, para reglas sin miedo, que en este caso, va a estar ofertando el equipo, y la próxima semana, les voy a explicar un poquito, cómo funciona esto, ok, y gente, un fuerte abrazo, nos estamos viendo, la siguiente semana conmigo, el día de mañana, recuerden, tienen, clase de negocios de automotrices, y mentalidad con Felipe, para complementar, todo lo que estamos viendo, en la parte técnica, me quedo con este último mensaje, dice, excelente clase, si desconecto el enchufe, de la válvula de temperatura, y el electro no se activa, qué estaría pasando, si, ahí viene un tema, de la etapa de control, el día de hoy, vimos la etapa de potencia, del electroventilador, que es la parte que sale, del relé, en el terminal 87, pero, si es que no se activa, al momento que tú desconectas, el sensor de temperatura, lo que puede estar aconteciendo, es que, en este caso, la parte de control, que es la parte del bobina del relé, está, algo está pasando, ok, entonces ahí, la sugerencia es revisar, la parte de control, si la bobina tiene alimentación, y si la tierra, desde la computadora, se está gestionando, en este caso, hacia la bobina del relé, ok, mi gente, un fuerte abrazo, por aquí, Nels dice, ¿qué aplicación se utiliza, para el simulador, y medir el simulador, su tipo de información, Nels, el simulador, es un programa, que se llama, Electud, hay una versión gratuita, que tiene un poco de casos, hay una versión paga, y justamente, el tema de reglas sin miedo, incluye el tema de simulador, y la próxima semana, vamos a abordar ese tema, entonces, mucha gente, como tú, nos ha preguntado, el tema del simulador, como puede ser el simulador, y una de las cosas, que siempre les recomendamos, del simulador, es, es una herramienta más, la diferencia, de reglas sin miedo, es que tú tienes, unos videos, que te van, acompañando, y te van, estableciendo la estrategia, para que puedas sacar, el máximo provecho, de la herramienta, a veces, a veces, a veces, mucha gente, se frustra, en el simulador, porque, no pueden resolver los casos, es como estar con el auto, pero al final, cuando viene a guía, hay un tutorial, hay una forma, de acompañarles, la estrategia, se puede aplicar, y el conocimiento, se puede, en este caso, producir, así que, mi amigo Nels, te invito, para la clase, del siguiente miércoles, donde voy a explicar, un poquito, del tema de simulador, para las personas, que quieran, tema de simulador, va a estar disponible, para la siguiente semana, y la otra, es, un tal reto, haz el video, de caída de voltaje, y probablemente, si tu video, queda entre los cinco primeros, no es por el tema, de quien envíe más rápido, sino es el video, que tenga, mejor contenido, que sea más jocoso, que sea más bonito, que explique bien la técnica, esos videos, van a tener, cinco cupones, de descuento, cinco personas, van a ganarse sus cupones, para el tema de simulador, por una, ok, muy bien mi gente, un fuerte abrazo, les agradezco mucho, por estar conectados, me despido, descansen, bendiciones a todos, nos vemos el día de mañana, en la clase de Felipe, y la próxima semana, en la clase técnica conmigo, si, un fuerte abrazo, cuídense mucho. y, un fuerte abrazo,